¡Ay, mamá! ¡Cuánto pita este muro! ¡Ay, qué ché! ¡Venga, qué ché! ¡Porque tenemos más! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Jeffree, mono! ¡Venga! ¡Jeffree! ¡Jafree, mono! ¡Bueno! ¡Ah, tudo y Church! ¡Bueno! 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 ¡Que muchacho es el güero, ¿lo que? ¡ ever! ¡No-no-no-no-no! ¡No-no-no! ¡Ay, knee-활! ¡Hey, qué watch! ¡Gracias!